Hay una perturbación muy cerca con posibilidad de desarrollo, pero independientemente que llegue a intensificarse o no, bueno, las lluvias siguen intensificándose allá en las costas del occidente y del sur del país, en donde hay que estar muy pendientes. Los riesgos por inundaciones, por deslaves hacia zonas montañosas están vigentes por la gran cantidad de lluvia que se espera para las próximas horas. Y sobre todo tenemos que destacar lo que sucede en el Golfo de México en cuanto a actividad ciclónica, y es que después de que Marco tocó tierra y se ha disipado, viene Laura, este huracán, que ya, bueno, es categoría número uno y que esperamos que evolucione rápidamente conforme va enfilándose hacia las costas de Texas. Vemos la evolución de este ciclón para las próximas 48 horas y observamos que va ganando fuerza y que estimamos pueda estar tocando tierra en la zona de Texas, hacia la parte norte, como un huracán categoría tres e incluso no se descarta que pueda llegar a ser categoría número cuatro. Así es que atentos hacia la zona de Houston, hacia la zona norte de Texas o incluso ahí hacia la frontera con Luisiana porque puede estar tocando tierra impactando como un peligroso huracán categoría tres o cuatro. Así es que hay 48 horas para prepararse para la llegada de Laura hacia la zona de Texas, sobre todo que es en donde estimamos pueda estar tocando tierra. Por supuesto la situación se vuelve complicada, atentos avisos, ya hay alertas y avisos emitidas por autoridades y sobre todo recomendaciones. Actualmente Laura se mantiene a mil kilómetros al sureste de Galveston, tiene vientos de 120 kilómetros por hora, rachas de 140 y su movimiento es hacia el oeste, noroeste, rápidamente a 26 kilómetros por hora, su presión atmosférica actual es de 990 milibares. Eso es lo más relevante, por supuesto le estaremos informando en los siguientes espacios toda la evolución acerca de este huracán. Ahora sí, hablemos de los detalles aquí en la ciudad de Monterrey. 34 grados, cielo parcialmente soleado, algún chubasco hilado que no se descarta esta tarde, reitero, son precipitaciones aisladas de corta duración en algunos sectores. 26 para esta noche con cielo medio nublado, altas presiones en los próximos días generan condiciones estables y altas temperaturas, desde 35 hasta 37 para miércoles y jueves, e incluso viernes y sábado, pues más de lo mismo. El domingo algún chubasco ocasional mínima de 24, máxima de 35 grados. En cuanto a los detalles del pronóstico del tiempo, pues en lo más relevante yo le deseo que siga pasando. Muy buenas tardes, cuídese mucho y quédese bien informado aquí en el Canal 6.